¿Cómo es que estamos? Se va a caer, se va a caer el celular Gente, pues ya se acabó una de las series más comentadas, la serie más galardonada de todas y un verdadero game changer en la historia de la televisión Bien, bien, todo bien La octava temporada En el video anterior yo había dicho que es mejor calidad que cantidad Es mejor calidad que cantidad Pero yo no sabía que la calidad no iba a ser de primera Esta última temporada, y muchos van a estar de acuerdo conmigo Se sintió muy apresurada O sea, la preparación para la batalla de Winterfell, la toma de King's Landing Todo se sintió muy acelerado El plot de Daenerys convirtiéndose en la Mad Queen Que a mi punto de vista tampoco se entendió muy bien Porque todo eso te lo vienen a presentar en una temporada de tan solo 6 episodios Es otra razón por la cual yo creo que la temporada se sintió muy apresurada Porque los escritores no venían preparando a Daenerys para ese momento Sí, Daenerys había asesinado a varias personas Pero eran tiranos, personas malas, traicioneros Daenerys, una temporada antes Había dicho que ella no iba a ir a Westeros a ser la reina de la ceniza Y ahora resulta que no quieren presentar a una Mad Queen en una temporada Y así no es que se hacen las cosas, hijo Aquí se tiene que presentar un desarrollo de personaje Que sí hay Daenerys sí tiene un buen desarrollo de la vida Pero es un desarrollo de niña inocente A una reina justa, empoderada No a una maldita terrorita Ojo, no estoy diciendo que no me gustó la idea del plot de la Mad Queen De hecho, desde un principio, eso era lo que yo quería para Daenerys Pero la marcaron, no lo presentaron correctamente Aparte, si me preguntan a mí ¿Qué pasó en el segundo episodio? No te voy a saber decir ¿Qué pasó en el segundo? En el segundo La preparación para la batalla contra el Night King Arya y Henry tuvieron sus que veres A Brienne of Tarth la nombraron caballero de Westeros O sea, no sé En el cuarto episodio también Pregúntame qué pasó No te voy a saber decir O sea, la temporada estaba pasando tan rápido Que mi mente solamente se enfocaba en los momentos más importantes O sea, ¿cómo tú metes escena y momentos de relleno En una temporada tan corta como fue esta? No, 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 no Y luego llegamos al episodio 5 The Bell Que es el episodio con el puntaje más bajo en Rotten Tomatoes Que ahí yo no estoy de acuerdo Yo creo que sí fue uno de los mejores episodios de la temporada Porque eso era lo que yo quería para Daenerys El problema fue que no lo supieron presentar Porque yo dije Ok, Dany se convirtió en la Mad Queen Pero este es el quinto episodio Después viene el sexto Y ya Este es el penúltimo episodio No va a haber un séptimo No va a haber un séptimo episodio ¿Qué va a pasar después? A lo que voy es que ese plot de la Mad Queen Tuvieron que presentarlo ya hace tiempo Esa masacre de King's Landing Tuvo que haber pasado por lo menos en la sexta temporada Pero como tú en el penúltimo episodio de la serie Tú arrasa literalmente con una ciudad entera Y en el siguiente episodio que te maten O sea No, no, no está bien Pero bueno Llegamos a esa parte Jon mata a Daenerys Que sabíamos también que iba a pasar Porque Jon desde el principio de la temporada Lo vimos que estaba un poco divariando con Daenerys Que no le gusta mucho la idea que ella tiene Su reacción cuando Jon le dijo que era un Targaryen O sea Sabíamos que iba a pasar Y luego llega Drogon ¿Y qué hace Drogon? Quema el trono En el momento cuando yo lo estaba viendo Mi reacción fue No, Drogon ¿Qué tú haces? Pero después de ver el episodio Que me senté a analizarlo Yo dije Eso era lo que quería Daenerys Daenerys quería romper con The Will El poder sin propósito Sin motivo No es nada Entonces Sin trono No hay patriarca No hay monarca Puede ser eso O simplemente Drogon dijo No Si mi Mai no es reina Nadie va a ser Fue el momento más emotivo del episodio Porque Drogon la agarra Se la lleva Y que ¿a dónde se la habrá llevado? Lo más probable sea que se la haya llevado a Dragonstone Pero No estoy seguro Y después de eso El momento El momento más What the fuck Del episodio La elección Del nuevo rey Un momento que estábamos esperando Por lo menos yo estaba esperando De la primera temporada Cuando murió Robert Baratio Saber de una vez por todas Quien que se va a sentar En el Iron Throne O No sé dónde Se va a sentar el rey Porque ya no hay trono Un momento importantísimo Y se lo pasaron Por el arco del triunfo Una cosa tan importante Como elegí un rey Lo tomaron Como un chiste Literal Ellos se sentaron ahí Y dijeron Ok Y entonces mi loco ¿Quién va a ser rey? Entonces llega Tyrion Que se supone Se supone Que él no debe hablar Según Greyworn Porque Tyrion es un prisionero Y se avienta ahí Un discurso de 5 minutos Donde literalmente Decide el destino de Westeros Un prisionero de sí Y luego está lo de la botellita de agua Que mucha gente Dijo que la dañaron ahí Porque eso contradice Con lo que hizo Drogon O sea Haciendo eso Pues ya No rompen con The Will Yo creo que sí se rompe Porque la decisión De que Bran sea rey Se hace democráticamente Y Tyrion dijo Que desde ese momento En adelante Así era que se iba a elegir Al rey o a la reina Los lords Ladies más importantes De Westeros Iban a reunir en ese lugar A elegir un monarca Winterfell permaneció Como un reino aparte Lo que convirtió A Sansa en Queen in the North Que eso era lo que yo quería Desde el principio Mucha gente se quilló Porque Arya No se quedó con el trono Pero señores Eso sería una Traición al personaje Si desde un principio Arya dijo Que ella no quería ser lady No quería ser reina Si lo hubieran hecho reina Ahí se hubiera sido Una decepción grande Como iba esta temporada Yo creo que Fue el mejor final Que pudieron hacer Yo siento que terminó Como empezó Sansa tuvo destinada A ser reina Arya Con complejo de Crito Valcolón Y Jon El mismo bastardo Miserable de siempre Terminó haciéndole honor Se podría decir A la icónica frase De Cersei Daenerys jugó Murió Cersei jugó Murió Jaime jugó Murió Littlefinger jugó Murió Varys jugó Murió Jon Snow Jon Snow Nunca jugó Arya tampoco Sansa jugó Y ganó Tyrion jugó Y terminó siendo Hand of the King Sir Bronn of the Black Water Que podemos darle Un poco de crédito A ese señor Que empezó siendo Un mercenario De quinta Y terminó siendo Que si yo Que de la moneda El Lord de Highgarden Una de las ciudades Más ricas De Westeros O sea Si eso no es jugar Juego de Tronos Yo no sé qué Y luego vi esa petición Ridícula De volver a hacer La temporada Con escritores Competentes Que o sea ¿Cómo que con Escritores competentes? Si David y David Waste Fueron los mismos Que trajeron La primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima temporada Entonces no sé Me parece una Una falta de respeto No van a volver a hacer Esa temporada 15 millones de dólares Por episodio Y van a volver a hacerla ¿En qué cabeza cabe? Según la gente Ya empezaron a hacer La precuela No sé si vaya a ser Del Mad King Llegando a Westeros Con los dragones La rebelión De Robert Baratio No sé de qué vayas Si nada Gente de ayer ¿A qué le pareció? Denle like Comparta Comenta Lo que te quiera Y nos vemos